¿Qué es la que hay? Corillo aplauso, please. Claro que sí. Welcome, welcome, welcome. Gracias porque ustedes hacen que este show de Intimidad sea el favorito de ustedes. Aquí le ponemos a los artistas en su posición más difícil que es el 4. Y también hablar de cosas íntimas que no es lo que ellos están usualmente acostumbrados. Los invito a que nos den like en todos los videos de la Intimidad, más que te guste, comenta también. Dale palo a todas nuestras redes sociales y de Intimidad TV estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook. Dale a la campanita para que te llegue el contenido exclusivo. O sea, que seas el primero en verlo cuando el contenido salga. También le damos bienvenida, aunque siempre le damos la bienvenida porque es parte de nosotros ya, Sour, que es parte de la familia de la Intimidad. Si tú estás buscando flores, edibles, cualquier cosa que tú necesites para mí, la pasarla a Chile y suavizante, Sour, es la gente. Está ubicado en Santurce, tiene parking, ahí está el número de teléfono. Si estás perdido, tú llamas y ellos te ubican. Ahora voy a presentarles a una artista que mira, cuando ella abre la boca como que muchas tiemblan y se asustan y se pican. Yo no sé por qué. Vamos a darle la bienvenida a Irania en la casa. ¡Claro que sí! Muchas gracias por la oportunidad. ¿Estás bien? Súper bien. Me dijiste antes de empezar que estabas como que nerviosa. Yo siempre me pongo nerviosa. ¿En todas las entrevistas? En casi todo. ¿Pero por qué? Esto es algo normal. Ustedes los artistas tienen que estar expuestos. Pero yo creo que eso es para que te suestes un poquito. Pero siempre yo creo que eso le pasa a todo. Yo pienso. Yo digo que el día que tú no te pongas nervioso o nerviosa... No va a amar lo que hace. Exactamente. Como que ese frito no te entra y tienes que hacer otra cosa porque no te estás apasionando. Eso digo yo. Pero tú te vas a soltar ya mismito cuando yo te doy un par de guineos de esos. ¿Estás bien? Tú comes guineos ¿verdad? No tanto, pero bueno, me lo puedo comer. Sí, vamos a comer guineos de una vez. Ya, empezando. Sí. ¡Wow! Tú dices, pero ya no dejaste entrar en calor, pero está bien. Vamos a dejarlo ahí. Te voy a tratar bien. Hay unos chocitos por ahí para que no los... Tú bebes ¿verdad? Tú tomas alcohol. A veces, a veces. ¿De vez en cuando? ¿De cuando en vez? Mira cómo tú eres en la intimidad. Porque yo te voy muy tranquilita, baby. Esto es para allá. Esto no es el papel del tiempo. Soy tímida a veces. ¿A veces? Sí, sí. Yo creo que ahí es un momentito. Es un momentito. Pero también tengo a mí el agua caliente. ¿Sí? ¿Cuál es ese agua caliente tuyo? Él sabe. Ah. ¿Tú tienes pareja? Está por ahí. ¿Está aquí? Sí. Está bueno. No, porque aquí no hay dos personas y uno es el hermano. Entonces estamos claros. ¡Qué duro! Eso es algo nuevo para mí porque yo vivo literal años estando con mujeres. Sí. Yo vivía como ocho años estando con mujeres que no estaba con un hombre. De verdad, como ocho años con mujeres. ¿Y qué tiene esta persona? No sé. Él era mi mejor amigo. Ve, pero eso es que yo no confío. Y estuvo atrás de mí mucho tiempo. Y yo, no, chico, era el loco. Tuvo que verme contar las vejecitas mías. Y él, mira, que si esto, que si lo otro. Hasta que un día pasó lo que tenía que pasar. Pero ahí él sigue y yo, no, no, eso pasó. Ya no va a pasar más, no. Hasta que le di un mensaje con otra. Ahí todo cambió para mí. Mira, 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 mira cómo se me están parando los pelos. Ahí fue que me di cuenta que... Mira, mira, mira. Esto se ve en las cámaras. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Es real, es real. ¿Tú ves los pelos parados? Sí, sí. Porque nosotros las mujeres no prestamos atención hasta que vemos un par de cositas. Ahí, papito, ¿qué es la que hay? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Y yo no podía reclamar nada porque yo no le daba certeza de que... Tú lo tienes frenzoneado. Exacto. Pero después de ahí como que todo cambia. ¿Y hace cuánto es eso? Hace, en verano es que ahora cumplimos un año. ¿Pero tú lo tenés calladito o tú lo has puesto público? Yo lo he puesto eso, lo pongo en la history, pero no es algo que sabe. Ya, o sea, que si había una baby, una bebecita por ahí pendiente a ti. No, ella ya sabe que... Ya no. O sea, ya estamos firmes con el man. Mira... A mí mismo que él quiera experimentar también, experimentamos los dos. ¡Ea, diantre, estás abierto! ¡Ea, te abrieron la llave, bebé vos! ¡Qué duro! Me gusta. Aquí en la intimidad yo he tenido de todo. Y también he tenido personas que hablan abiertamente como tú, lo cual me gusta porque no te limita, no te reprime, no andas llevando una película que no es, que eres una persona real, y estás dando información que yo no te he preguntado, en el sentido de que me gusta que eres real. Gracias. Y que expresas lo que es, y no andas ahí llevando como, o sea, la gente que siempre está compañera, como, no sé, como que tratando de esconderse. No, yo sigo así, en verdad, en verdad mi vida dio un giro de 180 grados porque yo jamás me visualicé como un hombre. Yo he estado con un hombre anteriormente en mi vida pasada, pero nunca puedo decir que me gustaba, como que, no sé, como que no sentía nada, como que… No sentía ningún feeling. No, ni la intimidad ni nada, como que… Y trataba como que para ver si era el hombre o qué, pero realmente no. Y por eso yo digo que él ha sido el único hombre que en verdad… Ha sabido llegarte. Exacto. Ha sabido tratar, ha sabido descubrir la parte en ti que tú pensabas que no tenía, que era ese sentimiento hacia un hombre. Sí. Y no solo el sentimiento, también otras cosas que voy aprendiendo en el camino. ¿Qué él hizo diferente? Ser como es, que me apoya, que siempre estuvo ahí, siempre me llevaba para todos lados, siempre me demostró que en verdad quería ayudarme desde el principio. O sea, él lleva años carreteándome, de arriba para abajo, para todos los apoyos. Sí, de Isabela. Todas las vueltas para acá, ¿me entiendes? Siempre ha estado ahí presente. Que es un apoyo. Sí, siempre ha sido un apoyo desde el principio. Y como que eso, como que wow, nadie había hecho algo así para mí, ni siquiera una mujer. Wow. Y como que no sé eso, la confianza que tengo con él, que eran los mejores amigos, como que no sé mano, de verdad pasó. Yo siempre solo pedía a Dios, porque también es algo que yo siempre le pedía a Dios, viste, porque yo fui criada en el evangelio. Yo no criaba, conocía a Dios, tuve mi tiempo que le serví. Yo también, yo también. Sí. Y yo amo a Dios. Tú sabes. Amén. Y era algo que yo anhelaba. Tú anhelabas tener ese compañero que tú tienes ahora. Sí. Y Dios te lo mandó. Yo pienso que sí. Yo te agradezco, empezando la entrevista, que me hables de estas cosas que son tan personales que quizás no es algo que tú acostumbras a hablar en otros medios. Y obviamente que utilices mi espacio para hablar de eso. Porque tú has hablado de muchas cualidades, pero no hemos llegado a la parte íntima, que quiero hablar de esto en este segmento de la intimidad contigo. Porque a veces muchas mujeres creemos o sentimos que lo que buscamos es algo sexual. O hay hombres que creen que las mujeres solamente porque te estamos dando buen sexo tú estás cómoda, ¿no, baby? Nosotros necesitamos apoyo, nosotros necesitamos support, nosotros necesitamos, nosotros las mujeres necesitamos sentir que en confianza, que están ahí disponibles bajo cualquier circunstancia, que no tienen un no para nosotros. Todo lo que ha tenido él. Realmente que no es tanto sexual, porque como te dije, yo estoy empezando a tener una relación con un hombre, ahora yo estoy abriéndome más en todos los ámbitos, hasta sexual. Él sabe que todo ha sido poco a poco, ¿me entiendes? Y él ha estado ahí paciente con todo un caballero en el proceso. Wow. ¿Me entiendes? Podría decir que ya estoy más abierta, ¿me entiendes? Entré como que… Tú le estás hablando a él. Sí. Él está aquí. Yo creo que yo la… como que les he hablado más ahora que yo hablando con él. Bebo, toma nota. Emma, esto se va acá del grabado y tú lo vuelves a repetir. Cuando ella se ponga a plantarla de ella, tú tienes que ver esta entrevista, no se te tiene que olvidar lo que ella está diciendo. Es el sentimiento. De verdad. Nunca había hablado de esto así, y es algo nuevo también para mi público que va a escuchar, porque todo el mundo sabe que a mí me gustan las mujeres y todavía hay gente que yo pongo, ¿tú estás con él? Como que no todo el mundo lo ve, pero cuando lo ven como que se sorprende. Ha sido… Hay muchos bandidos ahora tirando, pam, pam, pam. Porque ella sabe. No, y aunque no, siempre lo han hecho, pero ahora más. Porque ya tú has dejado saber que estás con un hombre, una pareja, y que estás tranquila, y eso pasa también. Y no entiendo a qué sé, porque es que, yo creo que es lo prohibido, gusta tanto a tal nivel que cuando, me imagino, si tú estabas con una baby o estabas tranquila, no aparecía nada. Ajá. Ahora que tú estás en lo tuyo, tú estás centrada, estás juiciosa, ahí aparecen diez locos. Siempre así. Mandando caliente, buscando problemas. Y locas también. ¿También? Sancho. Mira, ¿y ahora cómo entonces tú puedes manejar eso con las mujeres? No, normal. Yo siempre soy realista, ¿me entiendes? Aunque todavía no, en el proceso que estoy con él no ha tenido ninguna que me escribe como que para enamorarme. ¿Si te escribe o no? Normal, yo soy sincera y real. Estoy con un hombre, no me interesa. Pues la puedo enseñar al baby a ver si le gusta, y si le gusta pues… ¿Tú no eres celosa? Sí, soy celosa. Pero eres abierta. Pero eres abierta. Pero es abierta. Pero se puede llegar. A un acuerdo. Sí. Si nos gustan los dos. Si yo quiero. Llevo ya un año sin estar con una mujer. ¡Diantra! No te pica la vena. Puedo ser sincera, él sabe que a veces puede, como que esa mujer tiene su fantasía normal. A veces, es real que a veces las mujeres están con otras mujeres, no es solamente… Es porque entre mujeres nos entendemos más que somos más sentimentales, más efectivos. Es una mujer más suave, más sensible, más de estos. Pero también es un problema, muchachón. Sí. Por lo menos las dos mujeres con las que yo he estado casi cero, cero, eso ha sido un problema, un toxiquidad. No quiero hablar de eso. De parte de ella. Y tú ya. Nos volvimos tóxicas. Las dos. Sí. ¿Por qué una mujer se puede volver tóxica, si sabes? No sé. ¿Por qué tú crees? Por celos. Bueno, a mí me ha pasado por la carrera que llevo, que no todo el mundo ha entendido, por eso yo estoy agradecida con él, porque él sabe a lo que yo… No, con mis fans, con la gente que se me acerca, pues he tenido mis parejas anteriores, mujeres, que sí, como que todo era un problema. Me sacaban todas las seguidoras de mis redes, como que yo no podía decirle gracias a una, hacer un problemón. ¿De verdad? Si tú estabas… Entonces, en ese momento tu carrera como que no estaba fluyendo mucho. No, estaba como con un poquito en el stand-by y cuando lo solté… Todo fluyó. Está hecho así. Wow. ¿Cómo te sientes entonces ahora? Que está de mal la pregunta, porque te veo bien y lo noto. Me siento bien, en paz, tranquila. Tal vez no he logrado y no he llegado al nivel que he deseado, pero sí he logrado muchas cosas en el camino. ¿Cuál es el nivel que tú deseas? El nivel que yo deseo, ser reconocida a nivel mundial. Mira, yo siento que yo tengo un propósito diferente en este mundo. Ajá. ¿Cuál tú crees? Y una de las palabras que Dios me dio a mí, que yo iba, este… iba a predicar en las naciones. ¿Entiendes? Ese es mi llamada. Y yo sé que esto tiene que ver también… es parte del proceso para poder… Y sé que Dios me va a poner en un lugar para después poder hacer el propósito que Él quiere. Eso es mi pensar. Siempre lo he visto de esa manera. Voy a hacer un paréntesis con lo que acabas de decir, porque es algo que a mucha gente le pasa por la mente. Tú acabas de decir que tú tienes un propósito de vida y que tu llamado es predicar a las naciones. Si alguien escucha tu… tu manera de cantar, como tú cantas, las palabras que usas… ¿Qué tú le dirías a la gente en cuanto a las palabras que usas, que algunas no tienen mucho que ver con tu llamado? No sé si me entiendes. Pues realmente, no me entiendes. Como yo estoy apartada, yo no estoy sirviéndole a Dios, yo estoy en el mundo. Ya. Yo quiero entrar en un ambiente, yo quiero que se me dé, pues yo tengo que dar a la gente lo que le gusta. Ya. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Yo tengo un objetivo y para alcanzar ese objetivo, pues primero tengo que hacer lo que le guste a la gente. Ya. La mierda. Literal. Por decirlo así. Porque la gente… A veces yo me siento mal. Es como que… Te critican, pero escuchan tus canciones, tus volúmenes y se identifican con eso. Sí. No, mi imagen. Antes yo era como que más machuita, que se yo, ahora soy un poquito más sexy, que enseño las tetitas, que soy maquillaje. Yo no era así realmente, pero lo hago. Y me ha funcionado realmente. Pero no es algo como que… Te enseñan las tetas, como que no me siento tan bien haciéndolo, pero ya algo que… Tienes que adaptarte a lo que es esta. Exacto. La realidad. Que cuando llegué y te saludé, te dije, mira qué linda que te ve, me gusta cómo te ves. Porque yo te he visto en las redes y no siempre has sido en este flow, que te ves brutal. Gracias. Te ves brillante, me gusta. Sí. ¿Qué está pasando ahora con tu música? Bueno, en verdad estoy bien contenta porque, pues, saqué un temita hace poco, hace un mes, y le hice Really Party, literalmente me lo cantaron a todo pulmón, que fue la primera vez… Yo siempre rompo en cualquier tarima que me paro, pero fue la primera vez que la gente como que me cantaron… Acabando de un tema de salir. Que no lleva ni un mes. Wow. Y ahora, este… el miércoles 20 tengo el video de otro tema que voy a sacar también, que se va a estar súper durísimo también. ¿Tú sola? Sí, yo sola, yo sola. Ok. Tengo un par de colaboraciones también pendientes que todavía no las he hecho, pero tengo, tengo añengo, tengo, tengo pales de gente que me apoyan anónimo, que también está súper activo conmigo, que siempre ha estado activo, y pues estamos, estamos ahí llevándolo. Vamos a ponerle caliente a esto, enséñame ahí tu, tu DM. Mi DM. El DM, a ver quién es solo un bandido que te tira. No tienes que hacerlo si no quieres, yo tengo un chocito que no lo podemos dar. ¿Puedo ver? Ok, vamos a ver lo que tú quieras. Ok, vamos a ver los mensajes aquí. No creo que encuentran ahí. ¿Tú lo borras? No, se queda. Ok, voy a ver. ¿Y por qué tú dices que espera que yo no encuentre nada aquí? No, eso es hombre. Esa es, este… una chamaquita que me quiere enviar ropa, asesorio y eso. Ok, ok, ok. Digo, no es que yo quiera saber, pero tú sabes, la gente… Ay, tú estás tranquilito. No es malo. Está bien, tú estás tranquilo. Vamos a ver si tienes algo aquí en los generales, porque a veces mandamos para generales las cosas que no queremos contestar. Ya rayos, tienes mucha gente en los generales. Esos son viejos. Ok, pues vamos a ver el WhatsApp. Mira papá, lo que tú no puedes hacer, lo estoy haciendo yo. Yo se lo he dicho con la cuando quiera, si no lo hace pues. Y adiante. Aquí no hay mucho. No hay nada que yo me pueda explicar. Y yo no. Esto está tranquilo. Pues… Yo de verdad no voy a hacer nada. Yo hago cositas, pero… Ah, ok. Wow, qué duro. Ya hago cositas, pero mira, si te tengo a mí, te está tirando, pero olvídate. Te está tirando más flores que la casa de las flores. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo más loco que a ti te ha pasado en la intimidad? Pardon. Lo más loco yo creo que no me ha pasado nada. ¿Qué puedes así mencionar? Este… Ah, sí, me pasó. Ya no me acuerdo eso. Pero no fue con él. Fue con una jaivita que yo tenía. En verdad, eso nunca me lo habían hecho porque yo estoy anti eso. Ajá. ¿Qué te sientes? Me metí el dito en el culo. Fue… Pero no te gustó. No, pero ese fue lo más carón de todo. ¿Te gustó? Que yo como que sintía el dito y yo decía, pero no lo matas completo. La puntita, manda. ¿Y te gustó? Me gustó un poquito. Pero está bien. Como que se sintió cool en ese momento. Pero no completo. Pero yo como que es a diario lo que tú haces. Yo brinque para arriba. Pero eso no está mal. Ajá. ¿No? Y no lo intentaba con el dito. La lengüita, por lo menos. Sí, la lengüita está rico. Yo sé que sí, a mí me gusta, ¿no sabes? Todavía él no se ha dejado que yo se lo haga ahí, pero… ¿Qué? Dale cuatro palos para que tú veas. Dale cuatro palitos. Y no pudo, ¿no se dejó? No, no se dejó. Es que, es que no puede estar predispuesto. Tú no puedes estar como que… No, no. Como que baby, tienes que estar envuelta ahí con el bebecito. Las bebecitas, las bolitas. Y cuando… Espérate, espérate. Estoy muy gráfica aquí. Me voy a dejar que… Ok, no voy a hablar de mí. Siempre cuando yo estoy con Mujeres del Espíritu y hablo de cosas mías. Y es como que… A la gente le interesan las cosas mías. Sí le interesan, yo le doy. Ah, entonces quizás no lo apoye. Mira, ¿cuál es tu posición favorita? Mi posición pobre de arriba. Arriba, venda, dominando. ¿Qué signo tú eres? Capricornio. Ah, no, no, no. Soy pico. No, sé muy poco de capricornio. Es que cuando dicen cosas que me identifican, yo digo, ¿tú eres pico? No, no. No. ¿Te gusta arriba? Me gusta arriba. ¿Qué te gusta que te digan? Felicidad. Ay, Dios mío. Sin sentido. Ay, Dios. Yo me estoy identificando aquí. Ay, santa. Sí. Máquina. ¿Qué arriba? ¿Te gusta? Me encanta. Ya, ya, ya. Yo sé que Irán es de la que habla. Hablo, hablo. Sí, porque eso de estar teniendo sexo mudo, baby, eso no va conmigo. Si tú no hablas ni haces nada, yo siento que tú no estás, baby, sintiendo ni cosquillas. Y mira que yo, yo, yo me creo que yo soy una máquina. Pues si tú no te crees que eres una máquina, baby, cuando estás en el acto sexual, en verdad, quítate. O sea, tú tienes que sentir que tú, no hay nadie más duro que tú. Sí. Tú tienes que sentir que tú eres inolvidable en esta persona. Más con una baby como yo, baby. Baby, es como estar con una baby. ¿Entiendes? Hago ocho años sin estar con un hombre. Me botaba cerradito eso, ¿verdad? Que si eso tuvo que prepararse, darle psicología mental. A veces me duele todavía. ¿Qué? Dios. De ser así como hasta acá. Mira, la gente va a querer saber quién eres tú, ¿no te quieres sentar aquí? Bueno, a veces me río porque yo digo, tú y yo somos como un pininati. Tanto que se negó hasta que salió la luz. ¿Verdad? No. No, y literalmente si estás haciendo la función de pinas contigo también se la ganó porque en verdad que hay que decir que al lado eso a ella vamos a ponerte a valer. Y no hay mejor cosa en una relación que es el apoyo, el compromiso. Y eso pues, como tú lo has descrito, veo que lo tiene y eso está bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? ¿Ella es de la iglesia? No. No. No faltaba también. Si la llamamos para hacer una bromita, ¿ya la pones chile? Mamá, se desespera rápido. Sí. No, 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 pero no es nada malo. Le vamos a decir que estás embarazada. ¿Cómo tú crees que lo tome? Ella sabe que tú estás aquí en una entrevista. Sí. Ah, pues vamos a llamarla. Te va a decir, ya salí de la entrevista y me estuvieron pasando unas cosas en estos días y ahora se firmó a Walgreens, me hice una prueba y esta es la que hay. ¿Te atreves o no te atreves? Si no, nos da mucho. ¿Talguito que tú crees? Nos da mucho. ¿Talguito? Es que mami es así. ¿Talgamos? Si no, nos da mucho. Si no, nos da mucho. O nos comemos un guineo. ¿Qué tú crees? Que tu mamá haga como lo tome. Normal, chile. Maybe se va a molestar cuando le digas que es el monte. Quiere decirle que ya salí de la entrevista, se escucha ahí el teléfono. ¿Qué saliste? Dígame, muñequita. ¿Qué hay, mi amor? Esperando ya que llegue, que llegue ya. Ah, ya me voy para allá, baby. Todavía te falta. ¿Ahora todavía no te han hecho la entrevista? Sí, ya salí de la entrevista. Ah, pues ya vienes para acá. Quería decirte algo, mami. Dime. Que no te lo había dicho porque quería decírtelo con Javier presente y pues... Como en estos días me estaba sintiendo mal y eso, pues fui a hacerme una prueba con ella en Walgreens y salió positiva siempre ya. Ah, pues te jodiste. Pero, ¿por qué? Si tú sabes que tú me ayudas en todo eso, mami. Ah, sí, pues yo no voy a cuidar muchachos, ya yo cuido a los míos. Yo te ayudo, pero no voy a estar cuidando muchachos. Felicidades, vas a ser mamá. Vas a saber lo que es bueno. Ah, jodido. Y tú y Emma, los dos lindos, jodido. ¿De qué te fíes? Sí. Me estás cogiendo de tandeja. Carichita. Mamacita bella, un placer. Mi nombre es Katie. Fui yo que le dije que te hiciera una broma, estamos en la entrevista. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mami, todo bien, un placer, corazón. Tú sabes que escucharte hablar a ti es como escuchar a mi mamá. Mami me hubiese dicho exactamente eso. Por felicidades, te jodiste porque yo no voy a criar muchachos. Ella dice eso, pero sí, sí, los crío. Ustedes dicen eso, pero después olvídate, los quieren más a los nietos que a los hijos. Sí, pero ustedes también tienen que tener sus responsabilidades, como las podemos nosotros. Exactamente, yo apoyo lo que tú dices. Yo no sé dónde el niño tiene la manteca. Por eso mismo, yo no tengo hijos todavía y estamos indictos y así vamos a seguir hasta que el Señor lo permita. Mi amor, un besito, bendiciones. Es un placer conocerte. Bendición, mamá, te amo. Nos vemos ya mismo. Ok, yo te cuido. Qué dura, ¿cómo se llama tu mamá? Yesenia. Yesenia, mami, mira, un beso, bendiciones. Ella va a ver esta entrevista. Qué mujer más chula. La voy a enseñar para que la vea. Ah, pero jovencita. Sí, tiene 45 años. Qué linda. Dios la bendiga. Sí. Qué jovencita. Parece mi hermana. Te jodiste, dice ella. ¿Ustedes son solamente ustedes dos? No, tenemos otro mayor que es el bien. Ok. Mi mamá hace 6 años no lo ve a ella. El otro sí porque viajó hace poco. Ay, ya te va a ver. Con razón tan pronto preguntó que sí. Es que aquí estamos, para la gente que nos está viendo. Eh, aquí está la pareja de... A ver, a ponerle... Aquí está la pareja de... De Irán y el hermano. Y ellos vienen del aeropuerto. Y le digo, pues mira, vamos a hacer una entrevista cuando tú vengas del aeropuerto, que estamos cerca de aquí del estudio. Y entonces, pues, aquí está su hermano, que su mamá no lo ha visto. Y entonces, tremenda broma. De verdad que... Me iba a sentir culpable si decía algo. Mira, vamos a comernos dinero para bajar la tensión aquí. Yo soy fatal. Bueno... Soy fatal en eso, Emanuel. Comiendo aquí. ¿Qué? El miedo a decir la verdad. No me mientas. A mí me da como tengo lejeras. Él se escuchó. Si le da temblequera... Te lo abro. Si le está dando temblequera, veo, es que está rompiendo. Es que lo estás haciendo durísimo. Por lo menos. ¿Se escuchó? Mira este guineo, Kuki, este guineo. ¿Dónde estás comprando este guineo? ¿Cómo estás haciendo lucir bien? Mira que le hace guineito. Se lo come ella de un solo mordisco entero en la boca, le cabe. Un muerto. Un muerto. Un muerto. Un muerto. Mira lo que vas a hacer. Tú vas a coger ese guineo. Ajá. Tú lo vas a saborear, le vas a pasar la lengua por los lados. Te lo vas a entrar a la boca lo más que te quepa. Lo acaricia. Hazlo tú primero. teatro yo que no quería yo te he visto blancho en toda la entrevista pero yo creo que lo haga con un minuto muy lindo no hay algunas que no le he hecho Kuki pero esto es dinero no lo vamos a contar recuérdate que yo soy novata en esto me imagino la virgen de la boca ahora le dicen perdón me siento que estoy hablando con una hermana mía sorry por la confianza yo me escucho como que media fónica es que no me he sentido bien en estos días si me escuchan ok esto es lo que suponen que tu hagas pero tienes que romperla tienes que hacerlo mejor que yo acuérdate que ya llega un punto que uno yo por lo menos ya como que no quiero seguir haciendo oye la gente me ha visto tanto que es como que la gente no me quiere ver a mi te quiere ver a ti porque tienes que darlo todo vas a hacer así como es la vuelta acarícelo no baby rompió verdad vamos al beneficio que ella me adelantó que esto no es lo de ella como mío pero estoy aprendiendo ni tampoco es lo mío en verdad en la escuela no te lo tienes que comer si te lo quieres comer te lo puedes comer en la entrevista es un regalo que te hago gracias por el dinero mira que a ti no te gusta en una relación ya sea hombre y mujer hombre o exacto cualquiera de los dos que no te gusta que tu no toleras que tu no no soportas que me mientan nadie aunque hablen con personas que no tengan que hablar que me hagan un show cuando estoy haciendo algo de la música o algo así cosas innecesarias no te gusta físicamente de una mujer que te llama la atención me llama la atención su personalidad físicamente físicamente del pelo las peritas las peritas las peritas las peritas las pieles ¿tú han chupado el piel? todo yo no lo he hecho no ¿tú lo han chupado a ti? sí la cara ¿tú has estado con dos mujeres a la vez? una vez una vez una vez o sea tú has estado con tres mujeres no has estado con dos hombres ¿y te gustó esa experiencia? sí sí y todo fue buena buena sí ¿fue buena buena o no la repetirías? fue buena sí ¿qué pasó en eso? ¿pasó algo? no 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 pues fue eran dos primos ¿tú ya? o sea ellas eran primas eran dos primas eran dos primas y en algún momento ya dos se besaron pues claro no bueno a lo mejor te besan las dos a ti no ellas dos no hicimos campi pero eso fue hace mucho tiempo sí era muy jovencita como yo ya sabio como que del clóset por ahí ¿cuándo tú saliste del clóset? yo se lo conté a mami como a los quince por ahí ya como a los dieciséis, diecisiete fue que los trece en las redes ¿y ella cómo lo tomó tu mamá? mi mamá al principio como que lloró me decía que tú sabes eso me lo agradó a Dios pero yo te amo al principio mami si me veían con una con una noviecita o algo en la escuela en el break o algo la llamaban y mi mamá me llamaban vengo dicho que si voy a hacer esas cosas mamá que adelante la gente ya pero en el pasar del tiempo ya está llegado a mi amiguita a casa ¿cómo tú lo hiciste público en la realidad? mira eso fue relajando con mi prima porque mi prima siempre me decía que lo dijera porque todo el mundo lo sabía y tal sí claro me afecto yo siempre estaba con los machos en la cancha cuando vas que siempre machudita y un día ya me hizo un reto porque estaba ahora en ese día de la pauta y yo hacía videos graciosos y que se yo y yo ah tanto el like hago la confesión más esperada y en menos de diez minutos tuvo los likes que de esto y ese fue mi prima jodiendo conmigo y es para la que lo publicó y ya bien no lo publicó ah este pero puso soy bisexual ok y ahí fue que y la gente ah ya yo lo sabía que si quise lo otro ah eso está mal que si quise lo otro te afectó o lo tomaste a sí mismo como un vacilón te sentiste como te sentiste de potencia nunca me he afectado no siempre he sido segura de ti no te molesta lo que diga la gente nunca me he afectado has recibido ahora alguna crítica porque porque ahora obviamente estás con un hombre o digo que si obviamente hiciste la o sea si he escuchado la misma rumor sin nada tanta mierda yo sabía que iba a terminar con macho bueno pero que si eres bisexual puede estar con cualquiera de los dos o sea pues como que en realidad yo no me consideraba disesual no yo me consideraba bien pata si yo vivía en la junta como te dije yo estuve en mi pasado con un hombre pero como que nunca me gustó ya y desde ese momento en adelante decidieron estar con un niño ni otro hombre o sea cuando estuviste con un hombre no sentías nada que te haga sentir atracción por un hombre y obviamente ahí pudiste entonces incluso yo he tenido mala experiencia no he tenido mala experiencia con un hombre no quiero hablar de eso pero no es por eso que a mi me gustan las mujeres y a mi me gustaban pero mala experiencia como de abuso tiene que ver con es realmente algo que yo nunca he hablado ¿quieres hablar de eso? no no quiero hablar de eso pero lo hablo porque yo estoy bien pero fue algo que en su momento te afecto si me afecto pero me hizo ser la persona que soy todo tenia que pasar todo lo que pasa realmente tiene que pasar yo tuve momentos en mi vida donde yo quería morirme yo me cortaba una vez me cogieron 32 puntos a mi me he internado mami me he llamado a la ambulancia carajo para que me llevara pero porque tu tenias eso de tu señor yo era como que tenia depresión mi papá siempre estuvo preso desde que nací siempre tuve que verla en la cárcel se me ha morido hace 5 años no se siempre como que siempre se burlaban de mi a mi me hacían bullying siempre como que me subestimaban a la raperita siempre fue como que bien subestimada y como que y ahora tienes que darme y ahora tienes que dármela y ahora tienes que darme ahora tienes que respetarte porque no tu no eres una raperita tu eres una artista yo soy la maiz tuya así me dijiste que le metes la maiz tuya así me dijiste que le metes la maiz tuya pero he tenido que joder y mas en este ambiente que un ambiente macho que los hombres se creen que porque una mujer no tiene nada en la cara tu me entiendes y uno tiene que hablar con esas cosas sí siguiente es que los del género te respetan sí quien hay alguien hay gente que no pero si hay gente dura que me respeta y que me quiere y donde quiera que me ven que me gustan duro ¿cuál es tu artista favorito? yo realmente no tengo artistas favoritos ya pero si tengo los fans que me gustan este la yoga rio me encanta este Rene presidente Pablo Alejandro Mide Oro ¿porque no tienes un favorito? no no que no yo pienso cuando alguien tiene algo favorito como que se obsesiona como que ah no mi favorito va a todos los conciertos y sale todas las canciones yo no como que no tengo alguien que no tienes esa fijación incluso yo yo siempre fui baloncelista mi sueño era llegar a la WMBA yo no sabia que iba a ser rapera pero yo siempre de pequeña concursaba en cuentos hacer poemas siempre fui bien inteligente osea siempre tuve eh la habilidad y el don de escribir gracias y un dia me llevo a escribir una cancion freestyle y desde ahi en adelante como que mis sueños cambiaron y me encontre en la misma ¿porque tu querias ser baloncelista? profesional y llegaste a jugar si yo jugaba con unas colitas y jugaba con unos piratas de que ahora vieron seleccion y federacion tu llegaste a ser parte de la seleccion de Puerto Rico no de los osea de la seleccion de la federacion de Puerto Rico de Puerto Rico de Puerto Rico ok y porque no seguiste? te fijaste mas por la musica si me fijé mas por la musica entonces a mi me habian dado una beca en Caribbean en Caribbean University en Bayamondo pero para hace tiempo fue la primera vez que me habian filmado ok y como que el me dijo que me habian filmado como que tienes que ver entre eso lo otro si ok que duro te arrepientes de haber dejado de jugar profesional o te sientes super bien como estas en la musica? no yo nací para esto para cantar para lo que soy que duro que tu entiendes que te hace falta hacer algo para yo creo que con tener a Dios en mi corazón y sabe la perspectiva que tengo de todo no me falta nada seguir enfocada seguir disciplinada seguir haciendo las cosas que estoy haciendo hasta donde Dios me quiera llevar porque Dios me tiene ahí también llamándome todo el tiempo hasta que Dios me permita llegar osea tu entiendes que tu recibes llamados constantes constantes Dios me ha dicho que me ha cerrado puertas y que me va a seguir cerrando pero el sabrá entiendes tal vez yo diga estas cosas y la gente lo entiende una para allá que Dios le va a cerrar puertas porque la gente todo lo justifica con ah no Dios te ama tu tienes que cumplir tus sueños porque Dios te ama mira Dios me ama es que Dios te esta cerrando puertas porque el entiende que eso no es lo que quiere para ti porque porque lo mas que vale en el mundo es la salvación de tu alma y si el me ama el no quiere que me pierda ya me entiendes y yo tengo un llamado yo no hablo mucho de esto porque cada vez que yo toco este tema hay gente como que hay gente que me ataca y me ataca por eso es un tema pero ya que lo estamos hablando yo lo digo porque yo no tengo miedo de decirlo yo con ese una verdad y ya tu entiendes que tu tienes un tiempo corto en la música entonces con los llamados que tu entiendes que recibes un tiempo corto porque yo voy a seguir haciendo esto porque yo ese es mi talento que Dios me lo dio ya me entiendes pero en el momento que pase que espero que no se me haga demasiado tarde me entiendes porque el reloj sigue corriendo claro pues mientras eso pase yo me entiendes sigo haciendo y el dia que pase yo lo voy a llevar el mensaje como el quiere que lo lleve obviamente las cosas del mundo no se mezclan con lo de Dios obvio yo quiero que tu me tires un cortecito de eso yo te escucho y todo rima y me gusta tu flow la verdad de las mujeres del género que he entrevistado tu tienes algo diferente tu tienes algo que te hace diferente gracias la forma en como tiras tu flow, tu pensamiento cada uno tiene esa esencia y a ti te diferencia mucho eso de las demás sin faltarle respeto ni quitarle el mérito a cada uno claro claro pero entiendo que tu tienes tu esquina bien 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 marcada y diferente a las que hay ahora entonces yo no me quiero ir de tu entrevista sin que tu me tires una barrita de las tuyas la que tu quieras algo improvisado una de las favoritas mía si mucho gusto me presento antes que la pista concluya yo soy la que puede hacer que tu carrera se destruya aquí todo el mundo sabe quien es la rapper mas dura si tu preguntas por ahí te van a decir la maitura y no improviso pero cuando escribo los pelos te erizo mi lápiz tiene mas punta que un erizo prefiero pedir perdón es que no soy tan buena pidiendo permiso no te hagas que si lo hiciste fue por casa y usted lo quiso plop plop la maitura mira pero porque a mi no me sale ese don porque yo siempre he querido hacer eso pero como lo vio no en la música lo vio es hacer preguntas íntimas la maitura plop plop la maitura haciendo las preguntas en intimidad tu no las tienes oh ah yo siento que yo tengo algo damn tengo que pulirlo un poquito claro que si coger un internado contigo maybe de dos años jajaja conmigo en tres días ya estas ready yo se que si no pero yo lo digo por ti que yo se sabe cuando no pero yo tengo osea yo creo en mi de que en tres días tu estas ready wow te imaginas yo en una cabina con esta mujer tirándole ahi par de barras a todas esas entorias va claro que si desde el 2016 cortando cabeza baby te va a hacer diablo yo no se cortando cabeza a quien pero no se soltando tetazo todo lo que es jajajaja las dos tenejos verdad baby yo pagué por esto ah yo no pagué yo no pagué yo se baby yo se modestia aparte te va a hacer mira ayer fui pa colombia y no fue pa hacerme las tetas porque a diferencia ustedes yo soy natural completa jajaja claro yo tenia que decir eso pero me interrumpiste jajajaja no se opiendan es relajan me gustan asi tambien no yo se mira que es lo proximo antes de irlo que tu estas veniendo en la olla el miercoles voy a grabar videito el proximo tema que se llama mueve el culo mueve el culo mas na y vamos a moverlo quere escuchale un cantito dale por favor por favor la primicia cantito que guabona a todas las mujeres a mover el culo con la pantalmat bailando yo bailando yo tito tito como dicen todas tu tienes un culo iban grandes quien no me puede concentrar mueve mueve el culo dale mueve el culo dale mueve el culo dale Ya, ya, ya. ¡Qué duro! El miércoles sale. No, el miércoles voy a hacer el video. De ese tema. Sí. ¿Y tú vas a tirar el tema con video? Sí. Ok, ¿cuándo más o menos? ¿Cómo en un minuto? ¿En agosto? Sí, en agosto. ¿Soy yo mismo? Sí, porque le voy a hacer release party. Duro, invítame. Sí, baby, hasta invitada. ¿Qué pasa? Te lo estoy diciendo. ¿Dónde va a ser? ¿Ya tienes? Enquebradilla. Ok. Es que tienen que tirarse para allá porque todo el tiempo es acá. Pues yo estoy intentando hacer lo que hacen acá y ya. Que ya es el segundo que voy a hacer porque el primero ya lo hice y se dio de show. Duro, Irania. De verdad agradezco todo lo que hablamos en este ratito. Agradecida a ti. Gracias por hablar de tantas cosas de las cuales pues quizás no acostumbres a hablar. ¿Quién ha hablado con nadie? No, yo sé. Yo sé que cuando a veces la gente cree que sentarse aquí, yo en mi carácter personal es fácil una vez estar hablando de bellaquera, pero es bien difícil para el artista. No hay un artista que no se sienta aquí que no me diga yo estoy nervioso y es porque hablar de lo íntimo, de lo personal que tú sabes que tú no vas a hablar en Chente ni en Bolusco ni en ninguna plataforma digital no es fácil porque te estás teniendo algo muy tuyo. Claro. O sea, me hablaste de muchas cosas, tanto íntimas, personales, como de la música. O sea, en este espacio se habla de todo, pero la gente tiene que entender que no es fácil para el artista exponer algo tan delicado como es tu esencia íntima. Así que, esta es tu casa. No, gracias mi amor. Bendiciones, de verdad, sobre todo muchas bendiciones y recuerda que Dios te ama. No. Eso es lo primero. No, de verdad, yo encantadísimo. No quiero terminar la entrevista, pero. Estamos activos. Sí, vamos a hablar, yo no me calle, yo no me calle. Pero de verdad, esta es tu casa cuando quieras, bienvenida mi amor. Un abrazo. Ay, Dios mío. Gracias a ti, muchas bendiciones, ya saben, corillo, muchas gracias. Estamos activos. ¿Tus redes sociales? Me pueden conseguir en todas mis redes sociales como iraniapr. Ahí está. Estamos activos. Adiós. Adiós. Adiós.